¡Suscríbete al canal! Número 60 de esto de fútbol, 60 programas con ustedes desde que arrancamos y tenemos siempre el honor de contar con su audiencia, con su presencia como aficionados al otro lado, desde sus casas a esta hora. Yo sé, yo sé que se varía un poco a veces el horario, pero aquí estamos para compartir con ustedes. Mañana se viene un súper miércoles de fútbol, Sudamericana Libertadores. Hoy también hubo actividad, vamos a hablar de un partido, no de todos, vamos a dejar todos los partidos también para poder conversarlos mañana, a vivir un poco lo que pasó hoy en Quito. No voy a hablar un poco, o no vamos a hablar de lo que pasó en Brasil. Sí, mucho el súper miércoles que vamos a tener por la actividad de Aucas, por la actividad de Barcelona, por la actividad de Melec también. Hoy hubo Champions y creo que algo me quedó muy claro a mí y creo que a muchos en la Champions y de cómo estos partidos realmente se juegan. Como todos saben, cuando son series de vuelta, son 90 minutos acá y 90 minutos acá, porque hoy entre el Real y el Chelsea, en el primer tiempo se vio un partido dinámico, atractivo, que gustaba, y en el segundo tiempo los dos equipos como que apagaron la máquina y yo no sé si empezaron a pensar que querían decidirlo en Londres, de esas cosas, mañana hay otra semifinal, también para estar muy, pero muy atentos a lo que dejó esta Champions. ¿Viste el partido, Gaby? ¿Pudiste ver Real, Chelsea? No sé si te dio la impresión de dos tiempos completamente, pero radicalmente distintos. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué gusta acompañarlos, queridos amigos? 60 programas ya. Aquí estamos, felices, felices de continuar contra pandemia, contra viento y marea, contra todo. Aquí estamos en este fútbol para acompañarlos. Y sí, la Champions League tiene eso, sobre todo el fútbol europeo, que te da esas emociones guardadas para los próximos 90. Que nada se cierra en el partido de ida, a menos que haya una diferencia muy marcada en equipos, tal vez en las primeras instancias, pero realmente ya a partir de cuartos, semis, todo puede pasar. Y en este caso yo daba por muy favorito al Real Madrid, sin duda, por la casta copera que tiene, principalmente no es que el Chelsea no haya hecho mucho más, pero es el Real Madrid. No tanto por el momento que vive, porque si bien en la liga igual está peleando el campeonato, hay algunas inconvenientes, sobre todo en bajas, que han venido afectando la no presencia durante toda esta temporada. Sergio Ramos creo que igual es importante, entre otros. Pero sorprendió mucho lo del Chelsea, sobre todo por cómo salió a jugar el partido. Un Chelsea que quizás no nos imaginamos que se va a volcar tan a la agresividad contra un Real Madrid, que siempre es difícil, pero realmente defendió muy mal el Real Madrid cuando logra el Chelsea su anotación. Y un primer tiempo que lo manejó muy bien el equipo de Tuchel, o Tuchel, como dicen también. Me llamó mucho la atención, gratamente, y ahí sí, para el siguiente partido, para la vuelta, el Chelsea podría estar dando un golpe, una sorpresa. ¿Da la sorpresa, Vito, el Chelsea o no? Hoy más que nunca podemos decir que en estos partidos de Champions no importa para nada la localía. ¿Cómo ha cambiado eso, no? Son series de 180 minutos, pero marcadas ahí. Uno las conoce y lo sabe de esa manera. Hay que esperar el partido de vuelta mañana que pase con el City y también el Paris Saint-Germain, pero pudo ver algo el Real Chelsea hoy, Vito, ¿qué me dice? Buenas noches. Sí, lo vi, lo vi, Diego. Y me gusta la línea de juego que le ha otorgado Tuchel, o Tuchel, o lo que sea, ¿no? A este Chelsea, que lo ha manejado de manera extraordinaria Marina Granovskaia, que era antes la asesora comercial de SIFNEP, la petrolera de Román Abramovich, pero como Román Abramovich perdió la, no digamos nacionalidad, perdió la estadía en Inglaterra por considerárselo hombre aliado a Putin, entonces ahora él está viviendo ya no en Inglaterra, está viviendo en Israel, y desde Israel, desde Tel Aviv, él se comunica y han logrado estructurar un Chelsea alemán, con el técnico Tuchel, con la presencia de jugadores importantes como Grappers, Havers, y otros más que le han dado un buen toque de balón. Me gustó el segundo tiempo del Chelsea, lo arrinconó al Madrid, pero Madrid es Madrid, y no sabemos qué puede pasar en el partido de vuelta donde Madrid se va a meter atrás, y Chelsea tendrá que ir a proponer, a buscar la victoria, porque juega en casa, y todo puede pasar. Que gane Chelsea, clasifique a una final a los años, o que el Madrid dé la sorpresa y vuelva a otra final. En todo caso, mañana vamos a ver qué pasa en ese encuentro entre el ungido, el ungido, el Paris Saint Germain, el favorito, el equipo que le va a dar turbante a la Champions League, contra el equipo de Guardiola, que siempre es un cuadro de mucho respeto y buen juego. Muy atractivos los equipos y todo lo que nos está ofreciendo la Champions League, lo que hemos podido ver y lo que hemos podido disfrutar. Buenas noches a Esteban André, hoy estábamos conversando acá entre todos, y nos preguntamos sobre este microciclo de arqueros en la selección ecuatoriana de fútbol. Y volviendo, se puede analizar a Leodán Chalá, José Gabriel Ceballos, a Chávez, el arquero del técnico universitario, y a Brian Heras, el arquero de Deportivo Cuenca. En el partido que jugó Vélez hoy en Quito, no jugó Domínguez, muchos hubieran pensado que iba a jugar Domínguez en Vélez, no fue así, Domínguez no ha sido un arquero regular, desafortunadamente, en Vélez, en los últimos meses que le ha tocado atajar. ¿Qué lectura le das tú a esto? Quiero ver más arqueros, no tengo arqueros, es completamente normal. Tu criterio, Esteban, sobre este microciclo de arqueros que ha convocado el técnico Gustavo Alford, que va a convocar a otros jugadores, pero dieron a conocer primero a los arqueros, que a mí me llama la atención, no está Silva, que muchos dirían, oye, hay Silva, pero bueno, ellos sabrán aquí en por qué, pero tú cómo lo ves, Esteban, buenas noches. Bueno, buenas noches compañeros, a todos, a toda la audiencia del país. No, mira, primero te voy a hacer algo cortito del Chelsea y Real Madrid. Sí, sí, claro, cómo no. Son dos equipos iguales, como juegan al contragolpe, son muy buenos atacando al espacio, entonces claro, al Madrid ahora tiene que ser protagonista, entonces ahora es más difícil, y creo que por el poco tiempo que fue protagonista, el Chelsea lo contragolpeó muy bien. Son dos equipos que tienen un estilo de juego parecido y ese es el tema, el que va a sufrir más va a ser el Real Madrid, porque el Real Madrid cuando lo salen a atacar tiene muy buena contra y sobre todo Vinicius y Benzema están muy determinantes, entonces al tener espacio son buenos jugadores, pero ahora es al revés la cosa, ahora tiene que salir el Madrid de atrás y proponer, así que creo que la llave está abierta, pero son dos estilos parecidos y creo que va a predominar la localidad del Chelsea. ¿Si le vale al Chelsea ser local, haber empatado o el Champions, eso no existe? Yo creo que sí existe, ahora por ahí cambió, viste que el fútbol de hoy sin público está un poco más complicado, se hacen más indispensables los resultados, se pueden ganar de visitante o local, por ahí cuando tenés público la localidad se hace un poco más fuerte, pero creo que el Chelsea sacó un gran resultado como terminó jugando, como terminó por ahí siendo un poquito más protagonista con el balón que el Real Madrid, pero bueno, el Real Madrid es el Real Madrid y siempre hay que temerle y tener mucho cuidado con la contra si el Chelsea propone tener un poco más de posesión de balón en su propio campo, que va a tener que hacerlo porque es local. Y con respecto a los arqueros, tengo alguna... pregunté más o menos y me han dicho que por ahí iba a haber dos microciclos, uno en la costa y uno en la altura, entonces por eso han llamado algunos arqueros que pertenecen a la altura. A ver, ¿tú me tratas de decir que van a llamar a cuatro arqueros después a otro microciclo? Sí, va a haber... Si hay tiempo, si hay tiempo está... lo quiere hacer el técnico al paro... A ver, a ver, a ver, 8 arqueros, ¿qué dice Gaby? Sí, estuvieron haciendo un recorrido en lo que ya es, la Casa de la Selección en Guayaquil, ubicado en Daule, por el momento ya hay canchas ahí, hay unas pequeñas gradas, camerinos, van obviamente en etapas de construcción, pero ya se pretende hacer un próximo microciclo en esta localidad. Pero, a ver, yo no entiendo, Esteban, lo que dices tú, que te averiguaste y te contaron, que van a llevar cuatro arqueros para un microciclo en la Casa de la Selección en Quito y cuatro arqueros completamente distintos para otro microciclo en lo que se aspira, sea tal vez en Guayaquil. ¿Eso dijiste, Esteban? Esa es la idea de Gustavo. ¿Ocho arqueros? No, pero, a ver, no hay que significar que los vaya a citar. Eso es lo que te pregunto. Él quiere conocerlos, él quiere ver cómo están, cómo entrenan, cómo se sienten. A su vez también le da jerarquía a todos los arqueros porque tienen un gran entrenador. Y comprendamos entonces que los otros cuatro arqueros serían Ortiz, sería Silva. Dominique Galíndez. No, 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 a ver, si lo que dice Esteban Drer es que vas a hacer un microciclo con equipos de Sierra y otro con equipos de Costa, entendería, yo no puedo decir, estoy lanzando nombres, los del microciclo Costa serían Ortiz, Silva, y de ahí están los de Barcelona. Mendoza, 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 Hamilton, Padilla, Indonesia, Mendoza, Teneza, Mendoza que también fue convocado. Yo creo que es una gran idea, le da mucha efectividad. Oye, y si puedo pensar mal, yo, Esteban, y decirte... O sea, que a Galíndez no lo va a... Ya lo conoce a Galíndez, ya es fijo. Y Dominguez es fijo. Los tres que están prácticamente han sido citados casi todos los partidos. Ya, entonces, esto no puede significar también, voy a pensar mal, que está en búsqueda de más para ese puesto. No, no creo, no. Para mí, creo que los quiere conocer, que los quiere evaluar. La eliminatoria es muy larga, tiene muchos partidos, está la Copa América. ¿Y por qué no llama a ocho defensas centrales? Pero hizo un microciclo, ¿no? Lo digo, pero no han sido ocho en total, o no sé, pregunto. No hay ocho. No tengo caso, ¿qué dice Esteban Ávila de esta apertura? E insisto, ¿no? Los cuatro que se conoce ya oficialmente por federación es lo que está diciendo Esteban Ávila, que tiene conocimientos. ¿Qué tal, compañeros? A la audiencia, buenas noches. No hay, pues, este, ocho arqueros seleccionables. ¿Entonces para qué llama ocho? Están tres, cuatro, por ahí si te llaman a Padilla, a Domínguez, a Galíndez. Entonces, no hay ocho arqueros. Y yo entiendo que el técnico lo que quiere es trabajar y demostrar que efectivamente está siguiendo el pueblo ecuatoriano y que quiere tener un conocimiento más profundo de qué hacen, cómo trabajan los jugadores. Y eso me parece positivo porque Gustavo Arquero está devengando la confianza. ¿Te parece conocer absolutamente a todos así? Pero a mí nunca lo he visto. Nunca lo he visto. No, 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 no. No, no. DraftKovic hacía esto, ¿no? DraftKovic lo hacía, pero leyendo él por provincia a provincia. A mí me parece que es muy positivo. Es una forma de devengar. Perdón, Diego. Perdón. También hizo un microciclo con cuántos jugadores. Sin embargo, esos jugadores hay muchos que no van a ser citados porque ya tiene una base. No, pero lo que me llama la atención y que tenga su estilo de trabajo el que quiera, por si acaso, me llama la atención la cantidad de arqueros de ser como lo dice Esteban Andrés, estarían trabajando en un lapso de tiempo en diferentes lugares. No recuerdo si se da lo que dice Esteban Andrés, reitero, tantos arqueros para conocer, pero si el técnico Alfaro quiere... Convocables no son, pero lo que interesa, y me parece positivo, y habla bien del compromiso que tiene el técnico, es que hay jugadores a los cuales hay que ir midiendo, a los cuales hay que ir observando para conocer no solamente el universo convocable, sino al fútbol ecuatoriano y su globalidad. Repito, me parece que es un ejercicio muy interesante. Sí, me parece valioso lo que dice. Diego, ¿será que nos hemos acostumbrado a técnicos de selección que han dirigido a control remoto, han convocado desde sus países? No sé si nos hemos acostumbrado a eso, no sé si a eso a lo que dices, pero a tantos arqueros, me encanta, muchos tengan la posibilidad. Tomando las palabras de Esteban, y voy a ser sincera, tal vez tengo mucho menos tiempo y recorrido que ustedes, pero pocas veces vi otro seleccionador hacer tanto trabajo intermedio entre fecha y fecha, o sea, con tanta presencia, digo, otro seleccionador, haciendo diferentes microciclos y actividades. No te voy a refutar, Gaby. No sé si hay otro. No te lo voy a refutar, Gaby. Ufrae Borbó, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están amigos de Ecuador y el mundo? ¡Despierta, Ecuador, despierta! ¡No se duerma! ¡Saco de sal! ¡Ponte Bravo! ¡Vean! ¡Ponte Bravo! Esto de los arqueros, esto de los arqueros, mire, esto y esto es un hecho, cuatro arqueros convocados al microciclo. Están Barañaneras, está Leodán Chalá, de Nacional, que ha hecho una buena campaña, José Gabriel Ceballos y Walter Chávez. Es el arquero que han sido convocables, estos cuatro. Y los cuatro que ya sabemos, en su orden, Domínguez, Ortiz, Galíndez y Padilla. Padilla, vamos a ver cómo va y reacciona. Yo creo que el técnico, y creo Diego, compañero, Roberto, Gaby, Esteban Andrera, Esteban Ávila y Vito, creo que el técnico más bien está buscando qué va a pasar. La eliminatoria al mismo tiempo se vuelve corta y se vuelve muy lejana. ¿Pero no te parece que es como una búsqueda, como una excursión de talentos? Claro, exacto. Está buscando, porque prácticamente me quitó la palabra de la boca Esteban Ávila, cuando decía que al mirar esto, estamos abriendo de lo que hacía Duz Andrásco, de mirar y todo. Un saludo a Duzan con quien conversé hoy día, un abrazo, Duzan. Claro, y en eso, un abrazo mío también para Duz Andrásco. Y mira, y en esto, mi querido Diego, hay que irle buscando la importancia. Creo que el técnico Gustavo Alfaro, lo que está haciendo es darle esa importancia, lo que necesita nuestra gente, esa autoestima. Porque va a decir, ojo, si está convocando cuatro arqueros, está haciendo un buen trabajo, pero en capié me imagino que hay otros centrales que quieren también ser convocados, hay otros laterales que también quieren ser convocados, hay volantes y delanteros. Ojo, todo esto, si se da lo que dice Esteban Deleu, porque hay cuatro, y Deleu dice que puede que haya otro microciclo con otros arqueros. Algo del tema, quería decir, Vito, por ahí con el abogado de la FON, me pareció escucharlo por ahí, Vito, sobre todo esta convocatoria, porque está José Gabriel Ceballos, que usted le había llamado a la atención. Le acabo de decir los cuatro. Pero bueno, esperemos que el puente de Silva. Ceballos era Silva y el otro chico... Silva no está, Silva no está en este grupo. Acá está Leodán Chalá, y llama la atención porque es un arquero de Serie B. Serie B. Están también, pueden estar... Pero demostró en Nacional que tiene esas grandes condiciones de arquero. A falta de arquero, creo que también, ojo, el técnico Gustavo Alparo le está diciendo, ¿para qué traer arquero? Busquen. Hay oportunidad. En la segunda categoría hay cualquier cantidad de arquero. ¿Búsqueda de gente de arqueros o conocimiento normal de más futbolistas en el Ecuador, Vito? A mí me preguntan, ¿no? Sí. Yo creo que hay que seguir probando todo lo que se pueda, pero atención, Diego. Esto acaba de publicar Miguel Ángel López. A ver. Hasta el momento, hasta el momento, no se ha aprobado nada, absolutamente nada, para el reinicio del fútbol. Somos respetuosos de las disposiciones de nuestra comunidad. Seguiremos argumentando que se analice nuestra industria y podamos darle esa alegría a la gente. Pero repito, ni el COE ni nadie han autorizado nada, nadita de nada. A ver, vamos a fondo. ¿Qué marqueros antes de ir a la pausa? A ver, arqueros, y me permítanme ir desde el Madrid también. Mire. ¿Cómo no? El arquero tiene que mentalizarse que va a ser suplente. Un arquero no es jugador de campo, de movilidad, me refiero. Tiene que mentalizarse esos que los han llamado. Tiene que mentalizarse que va a ser suplente todo, porque el arquero tiene su línea titular, que es Domínguez. Entonces, el técnico que juegue con los arqueros, juegue con la defensa, será un fracaso. Perdóneme, abogado, pues esto me suena interesante. Permíteme. A los que los llamen a entrenar, tienen suplentes. Son suplentes, son suplentes todos. Estoy de acuerdo. Lo otro. ¿Por qué? Porque un arquero, cuando se contrata, pueden convocar a 20 arqueros, pero siempre ellos saben que van a ser suplentes. No es como un jugador. Un ejemplo, un 5 puede actuar de central, puede actuar de lateral, puede actuar de interior. Un motor de campo puede estar en tres puestos, pero un arquero no. Es arquero nada, y para ese puesto es exclusivo. Chao, uno solo. El Madrid, muy bien la remontada. Muy bien la remontada anímica, me refiero, no dentro del score. Con un Benzema lleno de lucidez. Los primeros 28 minutos por parte de Chelsea les harían así, a los costados a Casemiro. Después de un córner a pelota quieta y a pelota trabajada, también se puede empatar un partido. Kroos, Modric, Marcelo, levantada, Casemiro, militado, que hizo un partido extraordinario militado. Y Benzema, primero cabecita y después le pega de cachetazo. Y allí se conoce a un ariete terminal en el área donde hay espacio reducido. Porque hay jugadores que son goleadores, pero sufren de claustrofobia. Cuando en espacio reducido no tienen repentización a lo que hizo Benzema. Hoy es el retrato de un goleador. Y ese remate en el palo de Benzema también que merecía castigo de red. El Chelsea tuvo seis remates peligrosos a Puerta en Madrid. Dos de los peligrosos, uno entró y el otro fue en el palo. El segundo tiempo, ambos cuadros se bloquearon en la mitad de la cancha. Se evitaron pisar el área y remates hacia la portería. En cuanto a Liga, ya mismo hablamos de Liga. ¿Tiene que ir a la pausa para la Liga? Bueno, hablemos de la pausa. Porque es interesante analizar cómo se termina el primer tiempo de Vélez sobre Liga. Era algo que Vélez no entendía cómo no podía estar arrollándolo. Y vamos después a la pausa. ¿Vale los puntos o vale como juego? Eso lo vamos a hacer por la pausa. ¿Qué es el Madrid? Solamente el Real Madrid. La final será adelantada en Liga. Nada más. ¿Cómo la cosa? ¿Va a ser una final adelantada? ¿Quiénes la van a jugar? ¿Quiénes la van a jugar? Madrid y Chelsea. Madrid, no, no, la final. Ah, ya. Para mí, mantengo mi posición. Madrid finalista con el Paris Saint-Germain. Madrid Saint-Germain, usted me bajó la otra vez a mí. No, no, no. Usted me borró. No, no, no. Yo dije Paris Saint-Germain. Y usted me dijo que no. Eso está escrito. La abogada no lo ha ganado. Le dijo soldado de club. Así dijo. Soldado de club. Hay que buscar. Abogado. Está grabado. Yo no me acuerdo. Lo voy a buscar. Siempre he estado por el Paris Saint-Germain. Díganos que diga. Yo con damas no discuto. Eso está grabado. ¿Por qué no discute con damas, perdón? No, no, no puedo discute con damas porque yo tengo buena memoria y yo sé lo que hablo. Vamos a buscar. Yo sé lo que hablo. Vamos a buscar. Abogado, no fue un... Te ruego, por favor. Yo he trabajado con el abogado en Alemania. Lo he visto hablar alemán por las calles de Leipzig. Y lo he visto también en Francia. Era buscar las guardillas que tanto le gustaban que recordaban a sus abuelos. Voy a la pausa, señores. Ya venimos con la del día de Quito. Pero antes hay que decirles que, listo para dar lo mejor de usted, Rexona lo protege en cualquier situación de movimiento y de esfuerzo en toda su vida, dándole 48 horas de protección. Y además, protección contra el sudor, el mal olor, la transpiración. Usted se va a mantener fresco y seco todo el día. Mientras más se mueve, más lo protege Rexona. ¡Muévanse sin miedo! ¡Porque Rexona no te abandona! No, pausa, ya regresamos. No. Yo creo que hoy, cuando Vélez pisa el estadio de Quito, empieza a sentirse cómodos ellos, incómodos los jugadores de liga. Empieza a darse cuenta que los superaban los mano a mano. Y dijo, esto como que va a ser pan comido. ¡Pah! Gol de Martínez Borges. Como que dijeron, oye, pero si estamos ganando y estamos superándolos en muchos aspectos. Entonces, ya, vamos, y logran hacer el uno a uno en el primer tiempo. Pero luego, en el segundo tiempo, dice Roberto Cua, algunos movimientos que marcaron diferencias hechas por el técnico Repeto. Creo que Vélez se quedó sin gas también. Pero debe ser un partido que para los argentinos analizarlo y entender y decir, pero si los teníamos ahí. Pero al final del día no es cuestión de tener los seis, es cuestión de hacer los goles. Es cuestión de ejecutar mucho de lo que se trabaja. Y no lo hizo Vélez. Sí, la impresión del primer tiempo, cómo Vélez superó muchas facetas del partido en mano a mano a la defensa de Liga, fue notoria, pero le valió y le sirvió solo para un gol. Pero aquí hay que analizarlo y tratar de ver qué fue lo que pasó. Hay mérito de Liga entonces de haber aguantado. Al final del día, lo que suma es Liga. Y después de muchos años solo se verá el resultado y no cómo jugaron. Y Liga arranca con empate de visitante y ganándole a Vélez en casa, que es lo que tenía que hacer. ¿Qué fue eso que hizo Repeto en el segundo tiempo? Vean, Vélez comenzó con una línea de cinco, terminó con una línea de cuatro. Liga comenzó con una línea de cuatro, terminó con una línea de tres. Que entró Ordóñez. Zunino baja producción en el primer episodio, baja construcción de juego en la mitad de la cancha. Volvimos todo a lo de Alcíbal. Alcíbal a los ocho minutos pone un remate en el palo. Y Liga a la pelota quieta. Si no se puede llegar tocando, tejiendo de manera combinativa, pelota quieta. Manda del córner, cabezazo de Martínez Borda de cuatro remates, dos goles. Ese fue un remate fantástico. De frentazo, van a todos arriba. Después Martínez Borda tuvo otra oportunidad en el cotejo. De pegarle de frentazo y la pelota pasó de largo. Casi a la finalización del primer episodio, Galdámez emparezca de manera justa el cotejo. Porque Lucero había tenido dos oportunidades que las perdió. Las desaprovechó. Voy a decir que justo era que ya estaba ganando Vélez. Un paso de más. Lucero, ese fue Lucero. Tuvo dos oportunidades. Lucero, que lo acompañó Galdámez. En esta Galdámez cierra con el uno a uno en el primer episodio. Pero después Martínez Borda, que había ensayado y que estuvo muy fino, coloca la pelota hacia el palo alejado del portero donde no llega a guantazo. Deja sin reacción. Pero antes que nada, nadie lo toma a Martínez Borda. Atenta y con lo que hace el técnico de Vélez. Hace una confrontación de uno contra uno. Cuando se te cae un jugador, se te rompe el equilibrio y aparece la audacia de Martínez Borda sobre Brizuela, que era su marca. Primero se pega y después descoloca la marca de Brizuela y tiene todo el aire para colocar la pelota al palo más alejado. Zunino, otro remate Martínez Borda, donde participaron algunos, incluido Billy Arce, que mejoró la producción en el segundo episodio. El técnico lo pone detrás del 9 a Billy Arce. Muñoz y Zunino sobre los costados. Martínez Borda como 9 terminal, pero Zunino le aparece. Después se va lesionado Zunino del partido. Le aparece el gol de manera instantánea, justo cuando se necesitaba sutileza, elegancia, antes que potencia arrasadora. Los cambios mejoraron a Liga. Muchos dicen, Kuntika, Icedo, Ayala, ¿qué hacemos? Pero sin embargo, volteó el partido. Mucha gente no quería que gane Liga, pero ganó Liga. Porque recuerden algo, Flamengo lo agarró a la cadera, Flamengo le ganó a Vélez de visita. Entonces, Vélez es el que está severamente complicado. Y Liga, Esteban Ávila, después de cómo lo pudiste ver en el primer tiempo, cómo se transformó o no se transformó para ti. ¿Vale lo de los puntos o si hay que decir, a ver, si vale los puntos, pero, o para Esteban Ávila se ganó y punto. Liga, en el primer tiempo, frente a Vélez, tuvo el peor momento de la era repeto. Fue un partido de muy bajo nivel, el cual fue solventado con esa efectividad que a Cristian Martínez Borja se le había ido en las últimas fechas, en los últimos encuentros. Pero el peor liga de la era repeto empató 1-1 con Vélez, o sea, igual no pudieron superarlo. Al peor liga de la era repeto. Porque Vélez no las tuvo todas consigo y alcanza un empate casi al cierre del primer tiempo que ni siquiera era justo, porque Vélez podía y debía estar arriba por cómo fue el trámite del encuentro. Sin embargo, los delanteros como Cristian Martínez Borja tienen esa condición y tienen esa consideración, porque son capaces de salvar al equipo y de encaminarlo a una victoria que hasta puede ser insospechada. Y eso sucedió en esta jornada. Lo de Martínez Borja por su efectividad, porque es un jugador que hace tres, cuatro remates al arco, pero mete dos goles. Eso es lo que lo tiene a este jugador en el nivel y en la consideración que la Liga Deportiva Universitaria le ha dado desde que llegó al pueblo ecuatoriano. No ha sido de grandes campañas, sobre todo al inicio. Sin embargo, cuando ha aparecido, como en ocasiones como la actual, olvidémonos de los penales en la final frente a Barcelona. Porque esa es una circunstancia muy distinta. Pero ha sido un jugador que le ha ayudado a sostener a Liga cuando peor futbolísticamente ha estado. Y el primer tiempo, doy repito, ha sido uno de los peores momentos de la era, repito, desde que el técnico llegó a reemplazar a Gustavo Munoz. ¿Qué dice Vito Muñoz? ¿Cuál es su línea? ¿Se ganó y punto? O si hay que analizar ciertos aspectos de lo que ocurrió en el partido. Porque hoy, hoy Liga, como lo decimos en el primer tiempo, la sacó barata y luego arregló ciertas cosas, se quedó un poco sin gas, Vélez. Los partidos duraron 90 minutos y Liga puede decir, tres puntos, gané 3-1. O hay que decir algo más, Vito. Un equipo que gana tres puntos contra un gran equipo como Vélez, metiéndole tres goles. ¿Qué podemos decir? Sí, que al rato jugó, no como la abordadora. Yo vi la abordadora. Yo vine a ser abordadora. O sea, cuando el señor Ávila todavía no llegaba al mundo. O sea, yo vi a Javier Guadeneira, yo vi a Tito Larrea, yo vi a Miki Salazar, a Carlos Ríos, a Tano Bertocchi, a toda esa constelación de jugadores de fines de los 60 y de comienzos de los 60. O sea, yo vi a Liga. Entonces, eso fue una época maravillosa, pero hoy está con un técnico que, bueno, da prioridad al resultado. Y el resultado dice que en tres años Liga ha llegado a tres finales, ganó una y perdió las otras dos por penales. Así es el fútbol. Pero hoy ha ganado a Vélez. Hoy el fútbol ecuatoriano va a Brasil, tumba a los brasileros, los humilla. Los brasileros votan a los técnicos, se desarman, meten jugadores. Miren los argentinos acá, tres le meten Liga. Está bien. Esteban, Andrés, vamos a analizarlo así. Vélez perdía en casa con Flamengo y no puede sumar con Liga. Calera acaba de ser goleado por Flamengo. Flamengo tiene seis puntos, Liga tiene cuatro. Van a ir a matar a la Calera todos allá, tratando de sumar puntos para ver cómo clasifican. El grupo empieza a perfilarse para Flamengo y Liga. Sí, agregarle, Vito decía que los ecuatorianos van a Brasil y ganan. Acá Liga de Quito metió tres. Se olvidó de Melec que ganó la sudamericana también. Estamos hablando de los libertadores. No, pero dijo internacionalmente. Sí, pero libertadores internacionalmente cuando juegan afuera. O sea, no estamos hablando de sudamericana, sino de libertadores, que fue la jornada que hoy tuvo Liga. Pero ya, póngalo en Melec. Ya en Melec también, en Melec se superó, se montó el marcador y todos somos felices. No hay problema. Póngalo en Melec, o sea que en Melec sobra. A ver, señor Muñoz. O sea que en Melec sobra. Dice, póngalo ahí. Háble serio. Alfredo, no haga polémica. Deja que Esteban lo hable, que tiene que ustedes opinar. Tiene la pausa. Por favor, Esteban, sigamos. No, bien. El tema de Liga de Quito. Creo que todos habíamos dicho que venía de seis partidos empatando, ¿no? Viste cuando vos decís, este partido tenés que ganarlo como sea. Bueno, para mí, este es el partido que tenía que ganar. Este es el partido que debía hacerse esfuerzo de local después del punto que había de visitante. El juego no fue bueno. Lo escuchamos, sigue, sigue. Te estamos escuchando, sigue. Estamos escuchando. Que el juego, el fue, el a ver. Ya no te estamos escuchando. Ya no te estamos escuchando. Estamos escuchando. El juego no fue bueno y hasta ahí lo escuchamos y parece que cayó un rayo allá en cuenta. Ya se reconecta. Gaby, retoma un poco lo que estaba diciendo Esteban con lo que tuviste. Super Gaba y Mártir Nesborja. Eso es todo. Vamos a hacer un juego de palabras ahí. Para hacer un juego de palabras al estilo Vito. Un superhéroe y un mártir. ¿Por qué? Si no estaba Martir Nesborja y si no estaba Gaby. A ver, primer tiempo de no ser. Empecemos así. Sí, primer tiempo de no ser por Gavarini. Ya sabíamos que Vélez podía haber estado arriba porque le entraban por el lado de Ayala, le entraban por el lado de Pedro Pablo Perlaza y los centrales tuvieron un mal desempeño en la primera parte. No lucieron bien, Gaby. Aparece, sí, para marcar el gol que pone a Liga en un poco de respiro. Y luego, claro, en el camerino se revieron muchas cosas, aciertos y los cambios. El gol que le anula a Navelles también, Gaby. Pero, ¿qué cosa? El gol que le anula a Navelles. El gol que le anula a Navelles. Un gol anulado, sí. Por eso, Diego, ¿me escuchás? Sí, ya está, ya voy contigo, ya voy contigo, Teban. Vigió bien Martínez Borja, su sacrificio y entrega, por eso digo Martín, pero también el talento que ya lo tiene de sobra. Y eso fue lo que termina marcando diferencias en un partido donde, listo, o sea, el resultado es lo importante, Copa Libertadores es sacar los resultados, pero el juego te deja la preocupación para el próximo encuentro. Porque si hubiese estado más Fino Vélez, hubiese sido otra la historia. Yo creo que ahí es donde, seguramente, bueno, pues Pablo... No estuvo más Fino Vélez, ¿no? Sí, no, no estuvo. Termina la idea, Esteban, y cierro con Ufre Borbón. Esteban, Andrés. No, te decía que la verdad que, agregarle lo que dice Gaby, creo que el juego de liga todavía no está en su plenitud, pero después de empatar muchos partidos, me parece que tenía que ganar. Y lo ganó con la jerarquía de sus jugadores. Y siempre en la Copa Libertadores tiene que ganar de local, como sea. En el juego creo que Vélez lo superó, en el segundo tiempo fue un poco más parejo, pero bueno, ganó y lo más importante siempre de local es la cese fuerte. La PEPA, Ufredo Borbón, con su comentario, tiene la pausa. En Copa Libertadores, mi querido Diego, en Copa Libertadores los partidos son así, apretados, por individuales. Hoy... Pero en el primer tiempo no fue apretado. No, no, no. O sea, me refiero después del partido. Por eso iba, primero comencé y voy de retorno. Entonces, liga sobresale, lo dijo Gaby, el tema de Gavarini, el tema del goleador Cristian Martínez Borja. La verdad que el 1 a 0 es un golazo espectacular. El segundo también es un golazo. Sí, también, pero me gustó más el primero. Pero aquí viene el tema. Ganó Liga, pero eso no hace de que ya Repeto puede decir que ya encontró el equipo o no. Me parece que el equipo como funcionamiento no hay, señor Repeto. No hay. Miren lo que hizo Rascal. Aguanta. Cambió. Cambió. Y ahora Emelete, puntero. Pero tú quieres decir que el respeto se ve en el 29. Pero, 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 ¿qué tiene que ver Repeto, papá, si Zulino no está en buenas condiciones? ¿Qué tiene que ver Repeto si Muñoz está lesionado? Entonces no lo ponga. Y no hay más, pues. Si la falla del Liga, ¿qué culpa tiene Repeto si Piovi no está en un gran nivel y todos se lo dejan al Cibar? ¿Qué culpa tiene Repeto si hay un bajo nivel de guerra? ¿Qué usted está diciendo entonces, abogado? Por eso es que... ¿Qué es Bordoña? Porque tiene culpa el técnico. El técnico puede ser una parte. Pero usted está diciendo... No hay más. No hay más. Pero usted está diciendo que el respeto a Piovi, no funciona el otro, no el de acá. Tiene que apoyarse. Repeto no tiene culpa. ¿Y qué tiene la culpa? Esteban Paz, Rodrigo Paz. Yo no estoy echando la culpa a Paz ni a nadie. Y estoy diciendo, ¿qué culpa tiene el técnico si los jugadores están lesionados? Estoy presentando un argumento. Zunino no estaba bien. En el primer episodio, ¿por qué desborda mucho Vélez? Hace una línea de cinco que tiene jugadores de proyección larguísima. ¿Y por dónde castiga? Lucero. ¿Por el costado izquierdo? Lucero. Un Lucero en dos oportunidades. ¿Por el lado de quién? El lado de Cruz no estuvo bien, por eso entró a Yala. No jugó el primer tiempo a Yala. Jugó el segundo tiempo. Pero hoy le hicieron tres años a Pedro Pablo Perlaza. La corrección fue esa porque se dieron cuenta que no estaba bien en los defensivos. Perlaza no está bien. Perlaza ofensivamente tuvo un centro en el primer episodio y en la segunda parte no pasaba. Por eso ingresó Amarilla después porque estaba apautado Martín de la bolsa. Porque en el minuto... A ver, es que no hay jugadores. ¿Cuántanos jugadores enfermos? ¿Qué culpas tiene el técnico? Hoy se ganó. A través de... Ok. Se cierra, Esteban, que tengo que ir a la pausa. ¿Qué ibas a decir? No, la responsabilidad cuando un equipo anda mal es de todo. Porque si no, cuando el equipo gana, no digamos que el equipo... Bien, profesor. Muy bien, profe. Bien, muy bien. Entonces, por eso lo nombré, pues, a los Esteban Pá, Rodrigo Párez. Señor, este tiene que haber... Me toca o nos toca a esto de fútbol irse a una pausa. Ya regresamos. Esto es Fútbol y Punto. Gracias por seguir con nosotros. Mañana con todo... Gracias a Martínez Borja. Gracias a Martínez Borja. Lina tiene cuatro puntos. Mañana con los independientes. ¿Y quién mandó los centros? Independiente, por si acaso. Cierreme el audismo. Cierreme el apuntador, que estoy escuchando todo lo que se hacen cambiando cámaras. Lo que sí quiero que usted escuche bien claro es que Rexona nunca lo va a abandonar. Muévase sin miedo. Protección, 48 horas. No 12. No 24. 48 horas de protección le ofrece Rexona, que lo protege en cualquier situación de movimiento y de esfuerzo. 48 horas de protección. ¡Bien, Javi! No tengo mucho tiempo. ¡Rexona no te abandona! No hay mucho tiempo. No vamos a poder entrar en análisis de lo que pasó entre Independiente y Palmeiras. Yo quiero hacer una pregunta a Esteban Ávila en base a algo que leí hoy en el comercio. El comercio hoy día hablaba del último baile, la despedida, cómo puede jugar el Deportivo Quito, o cómo puede Saritama jugar sus últimos partidos con el Deportivo Quito. Y me puse a pensar, ¿quién es el gran símbolo del Deportivo Quito? Si hay que poner, como preguntamos nosotros, las tres estatuas del Deportivo Quito, Saritama es una de ellas. Saritama merece todo el reconocimiento, el honor, el tributo por lo que fue campeón, por lo que hizo por el Quito, si podamos hablar tal vez a otro detalle, pero Saritama es uno de esos tres grandes símbolos del Deportivo Quito. La convivencia de Luis Fernando Saritama en el Olimpo de Deportivo Quito quedó mellada cuando se fue a Liga. Sin embargo, sin embargo se rehabilitó. ¿Por qué? Espérate, voy a desarrollar. Se quedó mellada cuando fue a Liga Deportiva Universitaria, pero se ha rehabilitado en los últimos tiempos, porque el jugador ha demostrado un apego a la institución que está demostrado en estos momentos tan duros y tan difíciles que vive. Bajo ese mismo concepto, Carlos Luis Morales no sería uno de los grandes arqueros de Barcelona porque se fue Melec. O sea, ¿piensas así igual? A ver, Diego, ¿me estás hablando del desempeño deportivo o me estás hablando de la consideración popular? De lo que ha hecho. A ver, como consideración popular, ¿tú crees que ese clamor popular no le va a perdonar a Saritama eso? Pero es que no me dejas terminar. Yo te estoy diciendo que eso sucedió en su momento. Pero Luis Fernando Saritama se rehabilitó posteriormente y acompañó al equipo en los momentos más difíciles como el actual. Y Luis Fernando Saritama sí está en el Olimpo. Y se volvió a ganar entonces el cariño del Reyes. Entonces, ¿sí está? Sí. Si es uno de los tres. Sí, sí está. Lo honró. Sí, sí está. Sí, sin duda alguna. Porque es un jugador que más allá de palabras demostró con hechos que ha estado junto a la institución y le ha dado lustre no solamente en el momento del Loro en 2008, sino hoy también. Que la plantea así, sí está en el Olimpo. Dice, podría ser el más importante del Olimpo. El más importante ya tienes ahí que entrar con jugadores que en lo deportivo fueron inconmensurables como Juan Carlos de Lima y hasta el mismo Alex Aguinaga. Pese a que Aguinaga sí no se rehabilitó, porque Aguinaga después de su regreso al pueblo ecuatoriano cuando volvió a Liga ya perdió el favor de la hinchada. Deportivamente, Alex Aguinaga fue significativo para el Quito desde su aparición hasta que se fue. Abogado, ¿qué pasa? Que está que lo veo que quiere entrar. No, 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 porque vea, en el Quito jugadores que hicieron historia y la grandeza de este equipo, Ernesto Guerra, Bataini, Aguerre, De Los Santos, esos fueron fantásticos. De Los Santos, el Pototo. Entonces, estos hicieron al Quito, lo hicieron, pero popular, después de Lima. Pero esos jugadores, verlos actuar, se escribieron novelas. Lo otro, una cosa es el campeón del título, otra cosa es el campeón de la gente. Y estos jugadores han sido el campeón de la gente. Aguinaga sigue siendo el campeón de la gente y la gente en el Quito. Algunos dirán, no, no, pero él es el Quito. Vito, ¿qué dice el Quito? El campeón de la gente. Vito Muñoz, ¿qué dice de estos jugadores emblemáticos? En el año 64, que no participaron los equipos de Guayas, que el Deportivo Quito quedó campeón. ¿Y eso será culpa del Quito? Ya, no, yo no estoy diciendo que sea culpa del Quito. Ese equipo del Quito tuvo a un jugador que se llama César Pardo, ¿ok? César Pardo, es uno de los símbolos de la historia del Deportivo Quito. Ya en el 68, Aguerre, Utereras, De Los Santos, Arturo Alvarado y el Potoro Valencia. Maestrito Calderón y Álava, Petizo Sánchez, Bataini, Barreto y el Pluto Contreras. Pregúnteme cualquier equipo del Quito, lo sé de memoria. Muy bien, Vito. Los felicito. Voy a la pausa diciendo mis tres del Olimpo ecuatoriano del Deportivo Quito. Ernesto Guerra, Luis Fernando Saritama y Álex Aguinaga. Y Álex Aguinaga. Los tres ecuatorianos, dije. Me copió, ¿ah? Ya dice que le copió. Ojo que Aguinaga tiene resistencia. Y yo también le hago una estatua. Vea, vea. Permíteme ponerlo ahí, su bebé. Mire, mire, ya, está bien. Pero permítame que le hagan una estatua chiquita. ¿A Lucho Chiriboga? ¿No? ¿A Carlos Sevilla? Que renunció 300 mil dólares que le debía el Quito. Hay que hacerle una estatua. ¿Y a Chiriboga no? A 309. Luchito ganó plata. ¿Qué es eso? ¿Ganó plata a Luchito? Sí, a Luchito. ¿Luchito ganó plata? El bronce quiere hacer a Luchito. Vamos, para ya regresamos. El bronce quiere... ¡Carnito Sevilla! El bronce para Luchito Chiriboga. El bronce para Luchito, 300 mil dólares. No, fueron 300. No hay mucho tiempo. Estuvo bueno esto. Estuvo buenísimo. No has traído la carta de FIFA. Vea, se quedó Ángel Mena sin... Se va a quedar sin técnico. Va a estar hasta los tres partidos que faltan. El Nacho Ambriz se va. Se va a Bangoura. Bangouria. Se va. Y... ¿Saben quién viene? Apúntelo. El negro. ¡El negro! ¡Viene el negro! ¡Rodrigo Aguirre! ¡Viene a jugar al MLM! ¡Qué lejos! ¡No te lo dijo! ¡La fecha! ¡No, abogado! ¡Esteo Andrés también venía! ¡Dominguez se queda para la liga! ¡Vino con él! ¡Esteo Andrés se queda, viene Aguirre! ¡Esteo Andrés! ¿Quién fue su maestro? ¿Cuándo empieza el torneo, Esteo Andrés? ¿Quién fue su maestro? ¿Cuándo empieza? El 22, el 22, si Dios quiere, el 22 de mayo. Ya, si tu equipo gana el primer partido en ese torneo, si ganan el primer partido, vamos a hacer programa Cuenca, pero tienes que ganar el partido. Está dicho... ¡Uy! ¡Ufredo, ¿quién fue su maestro? ¡Aló! ¿Quién fue su maestro? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Listo, cuñados! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya la la la!